Estas son las mejores y peores marcas chinas de vehículos que se venden en Latinoamérica. En el puesto 30 encontramos a la marca Morris Garage, o también conocida como MG. Los productos de esta marca china se caracterizan por tener abundante equipamiento tecnológico, y porque los acabados del interior se asemejan bastante a una marca premium. Sin embargo, en cuestiones de confiabilidad la marca MG ha reportado distintos problemas, y aquí estás viendo algunos documentos de reportes de fallas que se han presentado en sus vehículos. Años atrás en el país chileno, un grupo de clientes reclamó la devolución de su dinero ya que habían recibido un vehículo malogrado, lo que es una muestra de que esta marca china es una de las menos confiables actualmente. La publicidad de esta marca china es uno de los más agresivos, por lo que no debes dejarte seducir fácilmente solo por la estética, ni por algunos periodistas que te dicen que esta marca es lo mejor que puedes comprar. La debilidad más predominante que tienen la mayoría de sus vehículos, es que la caja de transmisión no siempre está correctamente calibrada. Por ejemplo, el modelo HS suele tener un turbo lag bastante molesto en las aceleraciones, mientras que el modelo GT es uno de los sedanes más lentos entre la competencia. En la posición 29 se encuentra la marca VGV. Esta marca china es poco conocida en Latinoamérica, y sinceramente sus vehículos son fabricados bajo el modelo de negocio low cost, por lo que puedes encontrar vehículos con interiores bastante llamativos, pero los niveles de seguridad y equipamiento son mediocres. El acceso a repuestos es limitado, y a pesar que es una marca con más de 5 años en países como el Ecuador, no ha logrado crecer en ventas como otros rivales chinos en Latinoamérica. En el puesto 28 encontramos a la marca Bike. Su portafolio de vehículos se caracteriza por ser los más baratos del segmento. Incluso en algunos países puedes comprar un auto por solo 11 mil dólares, excepto en México donde la marca Bike al parecer intenta aprovecharse de las personas de este país, puesto que un vehículo que en Chile se vende por 35 mil dólares, en México puede llegar a costar más de 50 mil dólares. Los principales aspectos negativos son la baja calidad de armado, es decir, que son vehículos que tienen un corto periodo de vida útil. Además, el nivel de equipamiento en seguridad es deficiente, por lo que no son recomendables a compra a pesar de tener buen equipamiento tecnológico. La caja de transmisión también presenta poca armonía con las motorizaciones, por lo que sus vehículos se asemejan a los de la marca MG con respecto a la conducción. Y a esto también debemos añadir que algunas asistencias a la conducción no funcionan bien, como en el caso del X55 Plus que las asistencias son más un peligro que una solución. En el puesto 27 encontramos a la marca Jack. Esta marca china está dentro de las que más se venden en Latinoamérica. Sin embargo, la calidad de fabricación es baja, y puedes comprobarlo con los documentos de reportes por fallas de fabricación que ves en pantalla. Sobre todo este último donde indica que uno de los modelos más populares tiene fallas con el sistema de los frenos. Algunos clientes han reportado bajos niveles de fabricación del chasis, donde el trapecio inferior de la suspensión delantera de la Jack T8 aparentemente se terminaba rompiendo durante la conducción, dejando expuestos a los pasajeros a sufrir un grave accidente. Debido a los constantes reportes por fallas de fabricación, no es tan conveniente comprar los productos de la marca Jack, aunque debemos reconocer que una de las ventajas de esta marca debido a su trayectoria es que los repuestos son fáciles de conseguir a diferencia de otras marcas chinas. En el top 26 se encuentra la marca Sowest. No recomendamos la compra de esta marca por tener un pésimo nivel de seguridad, ya que vehículos como el DX7 apenas traen dos bolsas de aire, además de no tener motores propios, sino que los compra a otras marcas para luego colocarlos a sus vehículos. También debes saber que recientemente en este año 2024, fue comprada por la marca china Chery, la cual ha destinado la planta de fabricación para la producción de vehículos de la marca Yetour. Incluso algunos vehículos como el DX8, ya cuentan con motor y chasis de la marca Chery, y aún así siguen siendo pésimos con los niveles de seguridad, por lo que no son recomendables a compra. En el puesto 25 encontramos a la marca SWM. Esta marca china se resiste a morir, puesto que perteneció al grupo Brilliance por intermedio de Schinerai, y como ya sabemos ambas marcas quebraron y dejaron de producir vehículos. SWM marquetea que la marca tiene raíces italianas, como si esto pudiera servir de algo, ya que en la realidad todos sus vehículos son de origen chino, solo que aplica el mismo discurso de MG que jura ser una marca inglesa. Los niveles de seguridad son bajos, aunque el precio de todos sus productos son increíblemente baratos, pero sinceramente, es una marca poco recomendable y con bajos niveles de acceso a repuestos. En el top 24 encontramos a la marca Kaiji. Esta compañía también pertenece al grupo Chery, por lo tanto, se beneficia al incorporar los ya conocidos motores Akteco, las cuales son una de las motorizaciones más confiables de la industria china. El X3 es un pequeño crossover con bastante equipamiento tecnológico, aunque los niveles de seguridad honestamente son bajos, pero es lo más aceptable que podrías conseguir por solo 14 mil dólares, y tiene mejor equipamiento que una Hyundai Deniw que cuesta arriba de los 18 mil dólares. En el top 23 se ubica la marca FAU. El fuerte de esta compañía son la fabricación de camiones, y en China es considerada como una de las más grandes del mundo automotor. Sin embargo, las ventas en Latinoamérica no han resultado ser tan buenas. Incluso en México terminó estafando a muchos compradores que confiaron en esta marca, debido a que abandonaron este país dejando sin soporte a quienes compraron sus vehículos. Los motores de esta marca china son altamente confiables, pero vehículos como el R7 resultan ser bastante austeros con la seguridad y el equipamiento, aunque también se trata de un producto bastante barato de poder comprar. En el top número 22 encontramos a la marca Yetour. Si no te alcanza para comprar un vehículo de la marca Chery, entonces puedes recurrir a comprar un vehículo de la marca Yetour, porque a fin de cuentas se trata del mismo producto, pero con una calidad mucho más baja que permiten abaratar los costos de producción. Yetour es una marca low cost, y la principal desventaja de este sistema de producción, es que restan gran parte del equipamiento en seguridad. Es por eso que la versión más básica de la Yetour X70 ni siquiera trae control de estabilidad, por lo que puedes sufrir de una volcadura si estás intentando esquivar algo de la carretera. La garantía es otro aspecto deficiente en esta marca, y aunque la publicidad te diga que es por 10 años, la verdad es que esta garantía no cubre todo el vehículo, sino que tipifican ciertas piezas que por lo general son las que nunca fallan. Es por eso que no debes dejarte seducir fácilmente por esta marca, porque a pesar de ofrecerte modelos muy pintorescos con interiores modernos, la verdad es que en seguridad solo traen 4 bolsas de aire, como si la vida de las personas en Latinoamérica poco les importara. En el puesto 21 encontramos a la marca ZX. Actualmente esta marca china se ha enfocado en la fabricación de vehículos pick-ups, siendo el modelo Grand Line como el exponente más completo que compite en dimensiones contra una Ford F-150. Y aclaramos que solo en dimensiones porque con respecto a la mecánica, la Grand Line se encuentra muy atrasada frente a los rivales de su segmento. Los modelos Terralor son pick-ups que intentan competir frente a una Hilux, sin embargo, el equipamiento en seguridad es muy deficiente, contando con apenas dos bolsas de aire en todas las versiones, aunque también se trata de las pick-ups más baratas que puedes comprar entre la competencia. Los motores para la Terralor pertenecen a la marca japonesa Isuzu, lo que significa que la duración de este propulsor será prolongada. En el puesto 20 tenemos a la marca Bestun, caracterizada por vender vehículos con un nivel de refinamiento muy superior a la competencia, además de contar con abundante tecnología y asistencias a la conducción. El interior de estos vehículos destaca por su nivel de refinamiento, lo que lo hacen ver como más costosos de lo que realmente son, dado que la calidad de materiales tanto como el equipamiento, superan largamente a otras marcas tradicionales. Debemos informar que estos vehículos pronto estarán en la mayoría de países de Latinoamérica, aunque los precios no son tan baratos como otros vehículos chinos, ya que modelos como el Bestun T77 se venden por encima de los 30.000 dólares. También debes saber que esta marca pertenece al grupo VAU, por lo que la durabilidad de sus motores es un punto a favor, ya que esta marca china se caracteriza por la fabricación de propulsores altamente confiables. En el puesto número 19 tenemos a la marca Hora. Esta marca china está orientada a la fabricación de vehículos eléctricos, y pertenece al gigante chino Gret Wall. Sin embargo, como ya lo hemos señalado en videos anteriores, todos los vehículos eléctricos sin excepción no son recomendables a compra, siendo los bajos niveles de confiabilidad y las altas posibilidades de incendiarse como las principales desventajas que debes tener en cuenta. En el puesto 18 encontramos a la marca Geometry. Al igual que la marca Hora, Geometry está enfocada a la fabricación de vehículos eléctricos, y pertenece a otro gigante chino llamado Jili. Como en este canal decimos las cosas como son, los vehículos totalmente eléctricos no son recomendables a compra. A pesar que los automóviles de esta marca tienen buena seguridad y equipamiento tecnológico, y muchos de sus componentes son heredados de la marca Volvo. En el puesto 17 tenemos a la marca BID. Esta marca china compite fuertemente contra los productos de Tesla, con la diferencia de que el catálogo de BID es mucho más diversificado, además de que obviamente sus productos son muchísimos más baratos que los de Tesla. En este canal no tratamos de quedar bien con todo el mundo, así que parte de nuestra política es no recomendar los vehículos eléctricos, pues los consideramos muy vulnerables a problemas de incendio. Además de que las baterías son delicadas y de llegar a sufrir alguna avería, reemplazarlas resulta ser demasiado costoso. También se reporta que esta marca hace fraudes con las estadísticas, pues en China encontramos centenares de vehículos abandonados por esta empresa, con el único propósito de inflar los números de ventas y ganar beneficios del gobierno, además de engañar a los inversionistas con ventas que son ficticias. En el puesto número 16 encontramos a la marca JMC. La principal característica de esta marca china es que tiene como socio a la marca norteamericana Ford, tanto es así que JMC ha fabricado el Ford Territory, vehículo que no lo recomendamos a compra por ser ineficiente con el consumo de la gasolina, y porque recientemente también reportó una falla de fabricación. Actualmente la marca está enfocada en la venta de vehículos de tipo pick-up, siendo el Avenue uno de los lanzamientos más recientes, y para los que siempre preguntan si esta pick-up es mejor que la Power, sepan que la Avenue tiene menos equipamiento en seguridad, ya que no tiene detectores de punto ciego y solo trae cuatro bolsas de aire, por lo tanto, la Power sigue siendo mejor aunque también es más costosa que la Avenue. Los motores de la marca JMC son confiables, pues reutiliza los motores antiguos denominados como Puma, los cuales a pesar de no ser eficientes con el consumo del combustible, logran ser resistentes para las exigencias del trabajo. En el puesto número 15 encontramos a la marca Photon. Esta empresa en realidad pertenece al grupo Bike, y está enfocada a la fabricación de vehículos pesados como también la de vehículos pick-ups. Cabe resaltar que con la fabricación de camiones, la marca lleva buen tiempo vendiendo en algunos países de Latinoamérica, mientras que con la fabricación de pick-ups, aún está comenzando a traer algunos modelos interesantes como la Thunland G9, la cual es un vehículo muy imponente a un precio realmente barato. Debido a que Photon es una marca relativamente nueva en el continente latinoamericano, el acceso a repuestos puede resultar siendo un problema, por lo que es vital investigar si la concesionaria de tu país a cargo de Photon puede abastecer de refacciones. Y esto es algo que aplica para todas las marcas chinas que son pequeñas o tienen poco tiempo en el mercado latinoamericano. En el puesto número 14 encontramos a la marca Dongfeng. Se trata de una de las marcas chinas más grandes hasta el momento, y su portafolio logra sobrepasar los 20 vehículos, de manera que esta marca cubre todos los segmentos de la competencia. Incluso también está presente con la fabricación de camiones, nicho de mercado en el que también es uno de los más vendidos. También debes saber que las marcas como DFSK, Glory, JigSwan, Aeolus, Forsync y otras más también son parte de este grupo, con lo que indiscutiblemente se convierte en una de las más grandes en el mercado latinoamericano. La desventaja más significativa sobre esta marca es que produce vehículos con bajos niveles de seguridad, contando con solo dos bolsas de aire en la mayoría de casos. Los motores de esta marca también son confiables, aunque no son eficientes con el consumo de la gasolina, pues en la mayoría son motores con tecnología antigua que han heredado de las marcas japonesas. Tampoco existen reportes por fallas con respecto a motores y caja de transmisión, aunque sí debemos recalcar que en los vehículos que cuestan por debajo de los 20 mil dólares, tienen materiales básicos y un ensamblado deficiente, además de no tener completos los sistemas de seguridad. En la posición número 13 encontramos a la marca Masos. En Chile viene siendo una de las marcas chinas más vendidas en este país, siendo el modelo T60 como su principal producto, que incluso está muy cerca de las ventas de una Toyota Hilux y una L200. Esto significa que el acceso a repuestos para esta marca china es abundante, lo que otorga mayor confianza a los que planean comprar un vehículo de esta compañía. Además, la marca Masos pertenece a Saic Motors, que es uno de los grupos más grandes de la industria china. Sin embargo, en otros países de la región las ventas no son significativas, y al parecer la marca tiene el enfoque principal en el mercado chileno que en otros mercados de Latinoamérica. En el top número 12 se ubica la marca Yaeco. Esta nueva marca creada recientemente en el año 2023 por parte de Chery, está enfocada a la creación de vehículos utilitarios deportivos, pero que tengan ciertas capacidades para enfrentar terrenos ligeramente complicados, aunque estas opciones con tracción 4x4 solo están disponibles en las versiones full equipo y que son las más costosas. Los diseños tienen cierta similitud con la marca Land Rover, y en el caso del Yaeco 7, tiene un ligero parecido al popular auto inglés llamado Evoque. El equipamiento tecnológico es muy bueno, pero el tren motriz ha resultado ser deficiente, incluso se reporta que en el Yaeco 7 hay pérdida de potencia cuando el vehículo se encuentra en bajas revoluciones. La seguridad es excelente, contando hasta con 7 bolsas de aire, aunque los precios no son para nada baratos, pues en su mayoría cuestan arriba de los 35 mil dólares. En la onceava posición encontramos a la marca G.A.C. Esta compañía es una de las más grandes en la fabricación de vehículos chinos, y ha fabricado algunos automóviles para marcas japonesas como Honda y Toyota. A diferencia de la mayoría de marcas chinas que poco les importa la seguridad, G.A.C. es una de las pocas compañías que suele colocar altas medidas de seguridad en sus vehículos. Incluso modelos más económicos como el GS4 tienen la opción de contar con el sistema ADAS que ayuda considerablemente a la seguridad. Otros vehículos del portafolio como el GS8 llegan incluso a contar hasta con 10 bolsas de aire, y destacan por tener un habitáculo muy refinado que se complementa con abundante tecnología, además de tener mucho equipamiento que supera a vehículos como la Toyota Highlander. Lastimosamente es una marca nueva en el mercado latinoamericano, por lo que el acceso a repuestos es complicado, y también está el detalle con los costos por mantenimiento que son muy altos. En la décima posición se encuentra la marca Gret Wall. Esta marca china también es una de las más grandes, y actualmente tiene a la Puer automática como una de las pick-ups más recomendables a compra, puesto que las capacidades para el todoterreno, equipamiento tecnológico y sistemas de seguridad son indiscutiblemente mejores en esta pick-up. Dentro de su portafolio de vehículos también cuenta con otras pick-ups, las cuales son conocidas con el nombre de Wingull, y se caracterizan por tener menor equipamiento tecnológico, incluso menos seguridad como la Wingull 5 que solo trae dos bolsas de aire. El principal atributo de esta marca es la confiabilidad, puesto que en Latinoamérica lleva más de 15 años vendiendo sus productos, muchos de los cuales aún siguen rodando por las calles a pesar de los años, lo que es una muestra de que esta marca china tiene un buen nivel de fabricación. En la novena posición encontramos a la marca Chang'an. En Perú es actualmente la marca china más vendida, por lo que el acceso a repuestos en este país no es un problema, sin embargo, en otros mercados de la región no ha logrado ser tan influyente. El equipamiento tecnológico es abundante en todos sus vehículos, incluso es la marca que tiene los diseños exteriores más extrovertidos, por lo que sin duda se trata de una marca con productos que sirven para llamar la atención. Los motores de Chang'an son eficientes, pues es una de las pocas marcas chinas que tiene un consumo de la gasolina más o menos aceptable. Además, sus motores también están dentro de los más confiables, pues se trata de una marca gigante en la industria china, pero sobre todo, es una marca que también lleva más de 15 años vendiendo sus productos en el mercado latinoamericano. Los niveles de seguridad son relativamente buenos, pues vehículos como el Unity solo tienen 6 bolsas de aire en las versiones más costosas, mientras que las versiones básicas solo traen 4, además de no contar con asistencias a la conducción. En líneas generales, se trata de una de las mejores marcas chinas, con productos modernos que resaltan por su gran nivel de equipamiento. En la octava posición encontramos a la marca Gili. La principal característica de esta marca china es que la mayoría de sus productos tienen excelente comodidad, pues la suspensión es heredada de la marca Volvo que compró en el año 2010. Gracias a esta estrategia de compra, la marca Gili ha implementado parte del desarrollo de Volvo en sus vehículos chinos, y así tenemos al Tuyela y al nuevo Cavango, como uno de los vehículos más refinados y confortables que podrás encontrar en una marca china. También debes saber que en ciertos países hasta la fecha de hoy, aún se sigue vendiendo algunos vehículos con el motor de 1.5 litros con 3 cilindros, los cuales obviamente no son recomendables a compra, siendo el excesivo consumo de la gasolina y las vibraciones constantes después de unos años de uso como las principales desventajas. Actualmente este motor con 3 cilindros está fuera de producción, y los nuevos vehículos que se están vendiendo ya cuentan con motores con 4 cilindros, los cuales tienen mayor torque en bajas revoluciones, y no sufren por vibraciones excesivas después de algunos años de uso. En la séptima posición tenemos a la marca Chery, aunque en México recibe el nombre de Chirey. Se trata de una de las primeras marcas chinas que comenzó a venderse en Latinoamérica, por lo que el acceso a repuestos es un punto favorable que supera a otras marcas, además de tener resistentes motores que son denominados como Acteco. Sus vehículos se caracterizan por tener abundante equipamiento, y porque la calidad de materiales es buena para el precio que se pide, además, las versiones del Tiggo 8 Pro, resaltan por tener abundante equipamiento de seguridad, lo que lo ponen muy por encima de las marcas tradicionales que compiten en este segmento. Sin embargo, en países como el Perú, algunos de sus vehículos solo traen 4 bolsas de aire, por lo que estas versiones no son tan recomendables a compra, puesto que la seguridad es un factor que muchas marcas chinas quitan para abaratar sus costos, y sinceramente la vida no tiene precio. También debes saber que los consumos de la gasolina para sus vehículos no son tan buenos como los de un Toyota. Por ejemplo, el Chery Tiggo 7 Pro, a pesar que trae una caja de transmisión CVT, termina consumiendo mucha más gasolina que un Toyota Corolla Cross. El servicio post-venta también es excelente, siendo hasta el momento la mejor garantía china que puedes encontrar. Sin embargo, debes saber que esta garantía de por vida no cubre todas las piezas del motor. En la sexta posición encontramos a la marca Javal. Los vehículos que ofrece esta marca china destacan por tener los interiores más refinados y minimalistas en cada segmento, además de contar con abundante equipamiento tecnológico que supera ampliamente a las marcas tradicionales, sobre todo con los sistemas de seguridad que son abundantes en la mayoría de sus vehículos. Debes saber que Javal fue la única marca china que pudo participar en el Dakar, siendo el modelo H8 quien incluso logró ganar en una de las etapas y culminar en sexto lugar de toda la competición. La confiabilidad de Javal es otro aspecto destacable, pues muchos ya sabrán que pertenece a la marca Gretwal, lo que significa que la calidad de ensamblado y la durabilidad de sus motores es de las mejores entre todas las marcas chinas. Una desventaja importante que presentan todos los vehículos de Javal es que la suspensión tanto delantera como trasera no es buena, por lo que vehículos como el H6 resultan tener una suspensión más rígida que no es tan cómoda cuando se conduce por terrenos en mal estado. El Javal Julián es otro crossover muy competitivo y recomendable a compra, pero debes saber que la suspensión trasera con barra de torsión también es deficiente y no logra ser tan confortable como un Toyota Corolla Cross. En el quinto puesto tenemos a la marca Omoda. La característica más resaltante de esta marca tiene que ver precisamente con la seguridad, por ese motivo es que colocamos a Omoda dentro de las cinco mejores marcas chinas, porque a pesar de tener un precio no muy costoso, dispone de todos los paquetes que brindan mayor seguridad a los ocupantes dentro del vehículo. El Omoda C5 incluso ha logrado obtener cinco estrellas de seguridad en las pruebas de choque de la Euro NCAP, lo cual deja ver claramente que es una de las pocas marcas que se toma en serio el aspecto de la seguridad. Con respecto a la mecánica, debemos informar que no hemos encontrado reportes oficiales por fallas de fabricación. Además debes saber que Omoda pertenece al grupo Chery, por lo tanto, implementa los motores Akteco que se caracterizan por ser altamente confiables. En la cuarta posición encontramos a la marca Tank. Esta marca china también fue recientemente creada por Gret Wall, y está enfocada exclusivamente a la fabricación de vehículos para el todoterreno, los cuales están dotados con caja reductora y diferenciales tanto traseros como delanteros. El diseño exterior de sus vehículos está enfocado a una apariencia ruda. Sin embargo, el diseño del interior es distinto pues está cargado de tecnología, complementado con materiales de muy buena calidad como si se tratara de un Mercedes Benz. En la mayoría de países de Latinoamérica se venden con motores simples más turbo cargador, mientras que en México estos vehículos ya cuentan con sistemas híbridos que ayudan al torque y al ahorro de la gasolina, sobre todo en la potencia pues se acerca bastante a un Mercedes Benz clase G básico. Los precios son excelentes y son opciones recomendadas a compra tanto por sus buenas capacidades, como por su largo tiempo de vida útil. En el tercer puesto encontramos a Exit, siendo la marca china más premium de toda esta lista. Así como Toyota lanzó la marca Lexus para competir en el segmento de lujo, Chery también hace lo mismo lanzando la marca Exit. Los vehículos se caracterizan por tener un nivel de refinamiento muy sobresaliente en el interior, donde la calidad de armado y la tecnología son de los mejores que puedes encontrar en un vehículo chino. Aunque los precios se encuentran por encima de los 30 mil dólares, se justifica debido a la cantidad de implementos en favor de la seguridad activa y pasiva. Por consiguiente, la marca apunta a ser una de las más confiables y seguras donde puedes trasladar a tu familia. Otro aspecto favorable que muy pocos mencionan es que la rigidez torsional es superior a muchos vehículos, es decir, que la robustez del chasis lleva más acero como si se tratara de un producto que apunta a venderse en los Estados Unidos, lo que brinda mayor protección a los impactos laterales durante un accidente. En la segunda posición encontramos a la marca de lujo Boyac. Se planea que más adelante también esté presente en nuestro continente, justamente para competir contra marcas de lujo como un BMW, dado que el equipamiento y refinamiento del interior simplemente se encuentra a otro nivel como podrás ver en las imágenes. Debes saber que Boyac en realidad pertenece a la marca Donfeng, por lo que se trata de un producto confiable que actualmente se vende en el continente europeo, siendo España uno de los países donde se comercializa el Boyac Free. Finalmente llegamos al top número uno y aquí encontramos a Yanguan, una marca china recientemente creada por la compañía de autos eléctricos BID. También es una marca que ha proyectado las ventas en Latinoamérica para más adelante, y el segmento al que ingresa a competir es justamente contra las marcas de lujo, sobre todo con Tesla dado que sus vehículos en su mayoría son totalmente eléctricos. Las destrezas de estos vehículos son espectaculares y en el caso del modelo U8, es capaz de conducirse por el agua flotando como si se tratara de un pequeño yate, además de tener motores independientes en cada neumático que le facilitan poder girar en cualquier dirección. Mientras que el modelo U9 es un espectacular deportivo de muy alto rendimiento, capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros en 2.3 segundos, ganándole al Tesla Model S versión básica que acelera en 3.2 segundos. Debemos aclarar que la compra de los vehículos eléctricos no son recomendables por este canal, pero dado que esta marca tiene un tremendo desempeño que supera largamente a otras marcas chinas, creemos que es la justa merecedora del primer lugar. ¿Y tú, qué marca de vehículos chinos te comprarías? Esperamos que la información te sea útil. Suscríbete al canal y que tengas un excelente día.